Música Yo encuentro que es una medida ejemplar, espectacular, que nos acerca más como seres humanos. Es una medida que, tal como él dice, siempre con los directores está constantemente reunido, pero con la comunidad educativa, hablamos de asistentes, para docentes, funcionarios de un establecimiento, también cuesta. Y es muy buena su iniciativa de estar en este momento acompañándonos acá, planteando inquietudes, resolviendo algunas inquietudes del establecimiento y además afirmando algunas, en este caso, propuestas de gestión que se están realizando. Yo simplemente quiero felicitar a don Jorge por la iniciativa que tuvo hoy en día, de acompañarnos en un mini consejo, lo cual fue muy productivo, provechoso y en este momento simplemente une más criterios que desigualdad. ¡Gracias!